La Unión Europea camina hacia el mercado único digital. Hablamos con expertos de Nengo. Hola Sandra y Santiago, ¿cuáles son actualmente en vuestra opinión los principales retos del e-commerce cross-border? Hoy en día, en función a lo que compete a Europa, el e-commerce en Europa tiene un marco legal que permite, que facilita, que potencia todo lo que es las ventas a través de Internet. Muchas empresas hoy en día lo que buscan es visibilidad y, obviamente, vender. Es un poco la estrategia hacerse un hueco en el mercado para, evidentemente, luego vender más. Es el caso, por ejemplo, de empresas que han detectado que esta vía de negocio es muy potente, como es el caso de Mango, que hoy representa en torno a un 10% de su volumen de negocios. El e-commerce representa este 10% o incluso lo real, el 5,2% que sale en la prensa, Inditex entre un 8 y un 10. Con lo cual, hoy en día, el e-commerce es muy potente. Y este porcentaje no solo representa el mercado local. Este porcentaje representa lo que, evidentemente, llamamos el cross-border. Luego, también, otro elemento muy importante que hay que tener muy en cuenta. Los mercados como Alemania, UK y Francia, esos tres mercados representan a nivel europeo el 60% de la actividad e-commerce, es decir, de las ventas e-commerce. España estamos en una cuarta posición y solo representa un 4%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si esos tres países representan el 60% de la actividad e-commerce y que España solo movemos un 4%, pues, evidentemente, ahí está la topita de oro, ahí está el filón. Es decir, que hay que vender, hay que internacionalizarse. Y para ello, pues, bueno, nosotros conocemos y sabemos cómo hacerlo. Pero, vamos, en definitiva es internacionalizarse, ganar visibilidad y vender más a nivel europeo o internacional. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, las claves de una estrategia ganadora de e-commerce cross-border? Lo que son los puntos básicos para tener una estrategia totalmente eficaz a nivel cross-border es, punto principal, identificar el público al que se van a dirigir los productos. Cada público, es decir, cada país, tiene un consumidor diferente. Conocer los puntos claves de este consumidor es imprescindible. Saber el potencial del mercado, saber el potencial que tiene este mercado para poder vender tus productos. De una forma muchísimo mejor. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues, teniendo en cuenta cuál es este mercado y cuál es el potencial del consumidor en sí, identificar los canales marketing en los que hay que estar presentes. Según nuestra estrategia y el mercado, pues, vamos a optar más por comparadores de precio o por marketplace, por plataformas de afiliación, por retargeting. Ahí nos vamos adaptando ya, según los canales en los que queremos vender, a este público. Para hacer esto, una cosa imprescindible es, pues, tener traducido en el idioma local lo que es nuestro catálogo. No podemos vender un catálogo en español, pues, en Alemania, por ejemplo. Tenemos que tener también en cuenta los requisitos legales de cada país. Aunque estamos, si estamos vendiendo dentro de la comunidad europea, son muy similares, pero aún así hay requisitos legales locales. Tenerlos en cuenta es también imprescindible. Tener en cuenta lo que es la política de envío y la devolución, pues, aunque parece que siempre hacemos, pues, un envío directo a casa, no. Las opciones de envío pueden ser infinitas. Puede ser desde la casa, hasta un punto de recogida, hasta la oficina, hasta, etcétera. Tenerlos en cuenta es muy importante. La política de devolución, pues, también. No es lo mismo un país que otro. Uno tiene su opción de devolver los artículos hasta una semana, en otros 15 días, en otros incluso no los tienes. Esto es muy importante saberlo para poder adaptarse a lo que pide el consumidor en cada uno de los países y a lo que sabe que tiene derecho. Hay que tener en cuenta, también, lo que son los métodos de pago. E-commerce, muchas veces, asimilamos directamente a pago con tarjeta, pero no es el único pago que tenemos. Dependiendo del tipo de país, se puede pagar con tarjeta, se puede pagar con Paypal, se puede pagar incluso con cheque. A lo mejor en España nosotros no tenemos ese reflejo porque es algo que lo asimilamos a pagos más grandes, pues, en países como Francia sí se pueden hacer pagos con cheque o en países como Brasil, por ejemplo, se puede incluso hacer a crédito, ¿vale? Se pueden pagar, pues, una tele se puede pagar en varios plazos a través del e-commerce. Todo este tipo de pagos hay que tenerlos en cuenta para poder proponerlo al mercado en el que estamos vendiendo. Y luego, otro punto también imprescindible serían las tasas aduaneras y los impuestos. Si hablamos dentro de la Comunidad Europea, a lo mejor esto lo podemos obviar un poco, pero si vamos ya afuera, pues, tenemos que tener en cuenta que hay que pagar una serie de tasas y que esto a lo mejor puede incrementar el precio de nuestro producto. Entonces, si estamos partiendo de un precio competitivo en el país, si hacemos una comparación con el resto de los competidores, de los vendedores, pero nos hemos olvidado de estas tasas, es imprescindible. Hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer el cálculo total para poderse adaptar y para poder tener un precio competitivo en el país en el que queremos vender. ¿En qué servicios se especializa Lengo dentro del campo del comercio electrónico? Mira, Lengo es una empresa fundada en el 2009 por dos fundadores franceses que se lanzó a nivel internacional en el 2012. Actualmente, pues, trabaja con unos 45 países. Estamos difundiendo catálogos en unos 1.800 canales. Tiene unos 137 empleados y en total unas 20 nacionalidades diferentes. ¿Por qué hago hincapié en esto? Pues, porque eso significa que tenemos personal dedicado a cada país de forma, pues, totalmente específica. Se va a hablar el idioma de cada país, se va a entender, pues, la política de comercio de cada país. Está totalmente focalizado y enfocado para poder hacerlo lo mejor posible para poder focalizarse de una forma, de una forma la más adaptada posible. ¿Y qué es lo que hace Lengo? Pues, Lengo es una solución que lo que permite es difundir el catálogo de un vendedor en diferentes países y en diferentes canales. Es decir, cada una persona tiene una página de internet y puede vender en su propia página, pero quiere vender lo que es el cross-border en otros canales, bien dentro del país o bien ya a nivel internacional. Lo que Lengo le permite es adaptar este catálogo, uno solo, a las especificidades técnicas de cada uno de los canales en los que quiera estar presente. ¿Quiere vender en Marketplace? ¿Quiere vender en comparadores de precio? ¿Quiere vender en plataformas de afiliación? ¿Estar presente en retargeting, etcétera? Pues, nuestra solución se lo permite y se lo permite de forma que lo centralice todo en una sola solución, una sola herramienta. Bien esté presente en un canal como esté presente en 20, en 40, lo va a poder gestionar todo desde una sola herramienta, un solo back office. Esto es imprescindible. Imprescindible en el momento en que tenemos que gestionar varios canales, no nos podemos permitir hacerlo de forma manual, por decirlo de alguna manera. Hay que tenerlo todo automatizado y esto es lo que te permite Lengo. Aparte de la centralización y la difusión de los catálogos, que es el punto principal, te permite hacer un control y un seguimiento también de las cifras que se van haciendo de todos los movimientos, pues, de las ventas en las marketplaces, de los clics que se están teniendo en afiliación, en comparadores, etcétera. Todo este seguimiento está trackeado, ¿vale? Tenemos un sistema de tracking que hace que todo lo que pase en los canales en los que se está a través de Lengo esté registrado y luego se manifiesta en un sistema de estadísticas. Entonces, a través de esas estadísticas cuáles son los canales que le reportan una mayor rentabilidad, cuáles son los países en los que vende más o en los que sus productos son más visitados, puede hacer infinidad de análisis, infinidad de estudios y en función de eso adaptar, pues, su estrategia comercial a estos resultados. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues tenemos un sistema también de reglas automáticas que te permite utilizar, te permite trabajar tu catálogo. ¿Qué es de forma más específica lo que puedes hacer? Pues se pueden modificar títulos, se pueden modificar descripciones, se pueden modificar incluso precios, se puede hacer prácticamente todo lo que se quiera teniendo la información dentro del catálogo base, se puede modificar. ¿Y por qué? Bueno, para la gente a lo mejor que no esté dentro del commerce, esto igual no le parece importante, pero es muy importante pues cómo tienes los títulos a la hora de difundirlos en un comparador de precio, la información que das de tu producto cuando intentas venderlo. Cuanta más información y mejor estructurada, mayor referente alimento natural, mayor posibilidad de visibilidad vas a tener en una marketplace, en un comparador de precio, en una plataforma de afiliación, en cualquiera de los canales. Y todo esto, toda esta gestión y toda esta manipulación de información para adaptarse al mercado se puede hacer de forma automática dentro de la solución de Lengu. de Lengu. 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 Lengu.